Me da tu congoza, pero te quiero en marcha Te lo sigo, te lo sigo 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 Yo no soy de hecho para que yo esté así Así lo sigo por ti, solo tú me portas Te quiero en marcha de mí, yeah, yeah Y en marcha de si tú quieres esa parte Te lo sigo, te lo sigo, te lo sigo Te lo sigo, te lo sigo, te lo sigo Te lo sigo, te lo sigo, te lo sigo Te lo sigo, te lo sigo, te lo sigo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!